Música Buenos días, mi nombre es Belkis Caterin Mina Ramos, tengo 23 años de edad, soy una de las tantas beneficiadas dentro de la cárcel distrital para trabajar en un punto digital con un programa que se llama Yo Teletrabajo a través de las redes electrónicas. Llevo 6 años en la cárcel, estoy por hurto, agrado y calificado, siempre soñé ser alguien en la vida, se me cerraron puertas afuera, creo que por eso fueron una de las tantas veces de las que más les me equivoqué, pero hoy estando aquí dentro de la cárcel se me ha abierto una puerta a la cual quiero aprovechar y a través de ella enmendar el error que le causé a la sociedad. Hola, mucho gusto, mi nombre es Francis Naranjo, desde aquí es de la cárcel distrital. Venimos aquí a la cárcel por un delito, pero nosotros nos estamos aquí resocializando con el programa de Punto Digital de Teletrabajo. Aquí en Punto Vive Digital nos hablan mucho sobre las herramientas ofimáticas en el ámbito de Teletrabajo. El ámbito de Teletrabajo para mí y para mis compañeras es una oportunidad de rehacer nuestras oportunidades laborales y para eso nos estamos capacitando, para demostrarle a una empresa de que relativamente nosotros, aunque estemos en este lugar, podemos ser mejores personas. El material humano que tenemos en este momento aquí en la cárcel distrital es excepcional. Son unas mujeres muy capaces, echadas para adelante, que una mala decisión que tomaron, lastimosamente las trajo a este sitio, pero sin embargo eso no las ha dejado abandonar sus sueños. Me gustaría ser presentadora, me gustan mucho las cámaras y sí, pues por el momento ese es mi sueño y obviamente sé que tendré que empezar desde abajo, yo no espero salir y ya, pero el mundo nos dice soñar no cuesta nada, pero Dios nos invita a soñar y ese hace parte de mi sueño, estar en Punto Digital. Todas ellas están en este momento capacitándose para poder brindarle un mejor futuro a su familia, para tener una mejor calidad de vida y pues así no volver a caer en lo mismo. Entonces todas las empresas que estén interesadas en este proyecto de teletrabajo, realmente no van a tener ningún inconveniente con ellas, solamente van a tener buenas trabajadoras, buen material humano, que eso es lo que necesita una empresa para sobresalir. Pues el mensaje es que aunque nosotras sabemos que cometimos un error, aquí nos estamos resocializando, merecemos una oportunidad de trabajo, merecemos una oportunidad para demostrarles que somos mujeres cabezas de familia, pero también que necesitamos una oportunidad en el ámbito laboral. Así que la invitación es a seguir soñando, no importa donde hayas nacido, no importa raza, color, edad, lo importante es lo que tú quieres lograr. Recuerda que más que probarle a las personas es demostrarnos a nosotros mismos que aunque nos caímos, nos pudimos levantar para bien. Así que Dios los bendiga, mi nombre es Belkismina y hasta una próxima oportunidad. Chao. Chao. Yo soy teletrabajo.